Mira como he vuelto mujer por tu querer Borracho y apasionado nomas por tu amor Mira como ando a mi fiel Tirado a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Por obstinación Yo por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Más ¡Sale! ¡Sale!